¡Gracias, señores! Comenzamos este 19º concurso en la unidad de la ciudad de la Cira con la rondalla infantil, los pasosillos de la Juliana. ¡Gracias, señores! ¡Gracias, señores! ¡Gracias, señores! ¡Gracias, señores! ¡Gracias, señores! ¡Gracias! 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 Treinta monedas de juda Treinta monedas de juda Una por una cubierta de sangre ¡Gracias! Y a un camino me dé plata Yo me busco las monedas Yo me busco las monedas De donde sea para cantarte ¡Gracias! Treinta de los cuatro pastores Caminando las tardes, noche y mañana Que para el niño le llevo los cantarles De donde vamos los cantarles ¡Gracias! 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 Y me busco las monedas De donde sea para cantarte Me busco las monedas De donde sea para cantarte ¡Gracias! 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 Nunca la negra en el barcazado Bajo la estrella de los dientes Encima el limón en el ojo de vida Que los reyes de esta gris En la cruz a los dos de la iglesia Y los tijillos la ven lucir Y las lloros como maridos de la sangre Ya que te meto, yo conmigo La nene la paz Cargado de años Con relojada Y la barba de la paz Es un elefante Con barba y tumbante La nene la paz Y el que no ha de la Con su cara negra Es un elefante Con barba y tumbante Ya que te metá Y el que no ha de la Con su cara negra Es un elefante Y el que no ha de la Con su cara negra 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 Y hasta la ave la resplandó, el mundo entero y se negara, porque ha nacido en mi dolor. ¡Viva el mundo! ¡Viva el mundo! ¡Viva el mundo!